El talento bajo sospecha. ¿Por qué? Bueno, pues es una pregunta que tendríamos que hacernos. Hoy, por ejemplo, día 1 de abril, ¿no? ¿Por qué? Nos han dicho antes que se casaba uno, ¿no? ¿Cómo te casas el día del Barça-Real Madrid? Se casaba por la noche, ¿no? Por la mañana, ¿no? ¿Barça-Real Madrid? Empieza mal ese matrimonio. Empieza mal, ¿eh? No sé, no lo entiendo bien eso. Hay que mirar las fechas. Sí, hay que mirarlo. Es importantísimo eso. Bueno. Sí, señor. Efectivamente es lo que hemos hecho nosotros. Mirar las fechas y estamos aquí celebrando en una magnífica compañía, pues eso, que Andrés Montes sigue con nosotros. Y hoy paso ya a presentar rápidamente, pues ya les habéis visto, a tres... Hablaba mucho el periodista de raza. Tres periodistas de raza de las... Ya no hay gente así, de verdad. De raza blanca. De raza blanca. Son nada más y nada menos que Fernando, Laura, Sisto, Serrano y Ciro López. Un aplauso para ellos. Bueno, componéis de lujo con el balón detrás y tal. Estáis molones. Mírales, qué buen plano, de verdad. Laura está mejor. 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 Bueno, Laura, aclara que soy yo porque no me encontraban con el micro ahora. Falta una tía por llegar. Falta una tía por llegar. Joder, por poco me quedo fuera de la historia. Fernando, Sisto y Ciro, pues vamos a dividir en dos partes este especial y vamos a empezar, aunque luego la conversación le diga por donde sea, por, digamos, los orígenes, ¿no? Porque vosotros tres, pues bueno, compartisteis con Andrés esos primeros, esos primeros momentos. Yo a bote pronto os pediría a los tres una anécdota. En anecdotar y usted queremos hacer una que se os venga ahora a la cabeza. Da igual la época que sea, el momento que sea, el tema que sea. A ver, a mí la que me viene a la cabeza, y nos viene a casi todos los que la vivimos, porque Fernando también la quería contar, es una de Atenas, europeo de Atenas. Entonces, el negro, como le llamamos todos, siempre tenía una liturgia antes de irse a dormir. Y entonces compartía habitación con Ángel Barroso, un técnico, porque yo había decidido desde el año 85, que fue nuestro primer europeo, no compartir nunca más habitación con él, porque era un coñado, o sea, roncaba que tiraba las paredes. Y entonces, nada, pues era una liturgia. El tío, antes de irse a dormir, se pegaba como 20 minutos, 25, él se cepillaba los dientes fácil 5 o 6 veces al día, más o menos. Eso tirando poco. Y entonces dijimos, hay que grabarlo, hay que grabarle esto. Digo, porque esto es para contarlo y tal. Y entonces, justo en la habitación de al lado de Andrés y de Barroso, estaba la mía. Entonces, nos metimos allí, Manolo Lama, Manel Comas, Moncho Monsalve. ¡Joder, lo mejor de cada casa! Todos, Fernando Laura, no sé si Sisto estaba también. Estaba yo también. Nos juntamos como 15 y Barroso y el negro en la habitación de al lado. Entonces, grabamos con inalámbrico, al estar en la habitación con inalámbrico, grabamos toda la conversación que dura unos 20 minutos. Entonces, otra de las cestas de esa liturgia era salir del lavabo, salía y decía, que salgan los toreros, que salgan los toreros. Yo, sin duda, la de Moscú, enero, o sea, 38 grados bajo cero, caminando. Eso sigue exagerando. Exagerando 3 o 4 grados, de ahí no bajo. De pronto, ese Andrés Montes, todos tapados hasta arriba y tal, y Andrés Montes, con una saqueta de cuero, unos zapatos castellanos, porque siempre era un tío legal, unos castellanos, caminando por la Plaza Roja con todo esto abierto. ¡Chico, esto tampoco es para tanto! ¡Esto es como albacete con ruina! Y todos cagados de frío, diciendo, no me puedo creer, macho, que vayas así como si fuera Superman. Bueno, y tú, Daimiel, si tuviese que coger una. Pues así, hablando de enfermedades y esto, el primer viaje que hacemos a Estados Unidos, en San Antonio, en febrero del 96, él, al entrar en el avión, yo había hecho partidos con él en Canal Plus, pero no le conocía mucho, y al entrar en el avión, teníamos un viaje de tres transbordos muy largo y tal, y me dice, Daimiel, yo nunca he viajado a Estados Unidos, me dice. Pero ponle la voz de él, este. Nunca he viajado a Estados Unidos. Y al rato me dice, no sé inglés, me tendrás que echar un cable y tal, no sé qué. Sí, sí, sin problema. Y luego me dice, dice, yo tengo las tres enfermedades por las que más se muere la gente en España. Dice, he tenido cáncer, tengo diabetes, y me ha dado una angina de pecho. Y entonces saca un aparato, de repente. Y entonces yo era algo que nunca había visto. Sí, que era algo electrónico y tal. Entonces se pincha en la yema del dedo, empieza a salir sangre ahí en el avión, se mide y da una cifra ahí. Y me acuerdo que le dio 180 o algo así. Y me dijo, dice, bueno, no estoy mal. Dice, he desayunado en mi casa y tal, no estoy mal. Dice, esto me mide el azúcar. Dice, si alguna vez ves que me da más de 300, preocúpate y tal. Y entonces yo iba, imaginaos, iba muerto de miedo. Digo, cinco días a San Antonio con este tío y se me va a quedar. Y luego le vi, en los siguientes años, le vi bastantes veces más de 300. Pero ya no me preocupé, ¿no? Porque cuando García montaba mucho el número en la redacción y se empezaba a gritar y tal, y entonces el negro, para que no le tocara, su recurso era, sacaba todas las pastillas y decía, escuché, García, él cuando veía mis pastillas sabía que yo podía tener esto. Y entonces sacaba las pastillas y era mi recurso para que García no viniera así. ¿Os acordáis el día que hicimos en ese mundial que le dejamos pasar al fondo del pasillo, que no tenía puerta al final? Y entonces pasó al lado de la puerta de García. ¿Ahora nos lo hicimos varias noches? Fuimos un par de cabrones o tres y empezamos a correr en la puerta de García. ¡Pam, pam, pam, pam! Y a correr para el otro lado. Y el negro al fondo, intentando salir, se abre la puerta y García. Y el negro se esconde detrás de una columna que era cojónico. Se le veía toda la tripa, se le veía la punta de la nariz. Nosotros del otro lado, partidos de la risa, macho. Cuando íbamos a tocar la puerta de García, siempre esperábamos el momento en el que estaban más cerca de la puerta de García. Montes, que era el más lento de todos, y Monche Monsalve con la pierna de ella, cojeando. Entonces llamábamos, echábamos a correr y ellos eran los que estaban más cerca de la puerta de García. Entonces habría García los pillaba los dos. A mí me maravillaba la capacidad que tenía de contarte la misma historia una y otra vez y seguir riéndote. Cuando en la gira estás con la selección, siempre aportaba algún detallito. El negro lo podemos estar contando. La gente lo ha conocido calvo. Y el negro era calvo porque se rapaba el pelo. No era calvo, él tenía pelo. Siempre recordaba que había firmado autógrafos en Madrid como Wayne Robinson. Lo que pasa es que... Era porque se lo pidieron estando en el autobús. Entonces veían solo la cabeza, Robinson, Robinson. Eso fue Antonio en Atenas. Ah, sí, Antonio. En Atenas, en la final de la San Pedro. Y firmó otro en el centro de Madrid, sí firmó otro como Pablo Milanés. Este ya empezó en así, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es verdad, porque era pelo y era más negro, ¿no? Era más negro al principio. Hay una anécdota que cuento muy rápido, que no conté en el libro porque era más delicada. En Chicago fuimos a ver blues a un sitio, estuvimos hasta altas horas de la madrugada, y hay un momento en el que, bueno, los americanos a veces bailan y tal, no acorde con la música que está sonando, ¿no? Pero, y entonces unas chicas que había allí... Lo sacaron a bailar. Una me saca a mí a bailar y otra saca a bailar a Andrés. Entonces Andrés dice que no, que no baila. No baila. Él haciéndose muy esto de que estaba escuchando la música y tal, le dice, no, no, yo no. Entonces yo salí, hice el paripé ahí con una de las chicas bailando. Y entonces luego estuve hablando con ellas y, bueno, pues una de ellas me dijo de quedar al día siguiente. Bueno, el caso es que ya nos vamos, nos vamos y nos vamos en el taxi. Y él no había estado al tanto de la conversación y me dice, Daimiel, ¿has quedado con esta tía mañana? Digo, sí, sí, he quedado. Dice, yo es que soy un inválido. Y dice, entonces yo me quedo así. Digo, pero, dice, sí, sí, yo soy un inválido. Pero yo, claro, no sabía a qué se estaba refiriendo. Si era un tema biológico de que él no podía... Un inválido, soy un inválido. Y entonces él, cuando se daba cuenta de que tú no entendías algo, él trataba de no sacarte del apuro ni de la duda. Seguía repitiendo lo mismo para que tú le preguntaras. Hasta que al final se refería a que no hablaba inglés. Soy un inválido como diciendo, no puedo avanzar más porque no hablo inglés. Oye, ¿y qué estaría la última para los tres? ¿Qué estaría haciendo ahora? Quejándose. Quejándose, sin duda, porque era un optimista del pesimismo. Era un glosador fantástico del desencanto. Necesitaba quejarse constantemente para ser feliz. Desahogarse constantemente para luego seguir viviendo, porque era, en el buen sentido, un vividor. Le gustaba la música, como dice Ciro. Le gustaba la buena comida. Yo creo que profesionalmente hubiera huido de cosas de masas. Ahora mismo le vería, o bien haciendo algo de deporte, pero encerrado para audiencias más pequeñas, o algo de radio, de música. ¿Algo de narrando? ¿Algo de narrando? ¿Algo de narrando? Sí, sí, narrando, narrando. Pero algo, ¿sabes? De poca audiencia, más selectivo. Yo creo que él hubiera huido de esta última fiebre. ¿De dónde venía el negro? Que eso a mí también siempre me ha llamado mucha atención. Que era un tío que había pasado hambre. O sea, que venía de... Una niñez difícil. Una niñez muy difícil. Y yo creo que eso también marcó mucho su personalidad. Lo de que pasó hambre y tal, se reflejaba, por ejemplo, en la relación que tenía con sus hijos. Y una vez, no sé, le oía hablar por teléfono y le iba a dar... No sé, no me acuerdo exactamente, pero les iba a regalar no sé qué, la PlayStation 7, tal y cual. Y yo le dije, tío, no sé, en fin, tú no dices nunca que no a lo que te... Y contaba eso, que había pasado penurias y que a sus hijos no les iba a faltar nunca de nada. O sea, eso era una cosa que tenía... Hemos estado en la última casa en la que vivió y tenía... ¿Cuántos televisores? Diez. Vamos a tener que hacer un especial Montes todos los años. Un 2.0. Un 2.0. Fernando, existo, Siro, un placer, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Nada, hombre, un placer veros. Un aplauso para los tres grandes periodistas. Gracias.